El último pedido que hubo por parte de las empresas del transporte urbano, ahora sí hablando del transporte urbano de nuestra ciudad, fue realizado meses atrás y en ese análisis, para ese momento en particular, se entendió que con la tarifa establecida para este ejercicio, que se estableció en su momento, la sosteníamos. La decisión era sostener la misma tarifa para ese análisis, para ese tiempo que ha sucedido hace un poco de tiempo atrás. Entonces, entendiendo de que, y esto siempre lo repito, porque sabemos que el costo o el valor del boleto se establece a través de una fórmula polinómica. Esa famosa fórmula polinómica, que con muchos no la entienden, tiene que ver, está compuesta por todos los costos y las variables, digamos. Imaginémonos costo del personal, combustible, aceites, cubiertas, un montón de cuestiones que va estableciendo en función de la cantidad de personas y pasajeros que hay, entonces se establece un costo. Hay esa fórmula polinómica, nosotros le agregamos el concepto, o entendemos que tenemos que agregar el concepto de la gente, el concepto del bolsillo del estudiante, de la persona, del obrero, de la persona que anda en el colectivo. Entendemos que es un transporte público, y entonces hay que entender que si también está la situación difícil para las empresas, también lo está para la gente. Entonces, en ese fino equilibrio, entendemos que tenemos que sostener ese boleto. Con los estudios que se realizaron, entendíamos que hasta ese momento era factible sostener el boleto, así que la decisión hasta este momento es esa, digamos. También hay que entender que estamos en tiempos de cambio, ofrece tiempos de cambio, y que la verdad que los costos se disparan. En esto de decir que está difícil para la gente, lo entendemos, hay que ir al supermercado, hay que subir al coche, hay que cargar combustible, y entendemos que esos mismos costos que les sube a la gente, también les sube a la empresa. Entonces, la situación argentina, y particularmente emisiones, y particularmente posadas, con las asimetrías, está viviendo situaciones muy, muy, muy difíciles, y ante esa situación muy difícil, también hay que entender que la gente lo vive en una situación muy difícil. ¿Puede decir que rechazaron el último pedido de aumento realizado por las empresas? No habrían. Sí, en realidad no lo rechazamos porque hicimos el estudio. Consideramos que era factible sostener esa tarifa, a diferencia de lo que sucedía, porque cuando empezamos a discutir esto, cuando Buenos Aires decide que la tarifa sea de 13 pesos, y nosotros mantenemos esta tarifa de 12 pesos, que también hay que recalcar esto, es la primera vez, en cuánto tiempo, capaz en la historia, que Buenos Aires tiene una tarifa de boleto más cara que posadas. Históricamente, posadas tenía una tarifa un 80 o 90% más cara. Imaginémonos casi el doble. Si hoy Buenos Aires tiene un boleto a 13 pesos, y nosotros si seguíamos la misma línea de Buenos Aires, en esto del sinceramiento de las tarifas, en esto de cargar todos los costos sobre las personas, que decía el gobierno central del país central, hoy estaríamos hablando de un boleto de cuánto, calculemos 80%, no, 23, 24 pesos. Casi el doble, imaginate si nosotros antes siempre teníamos casi el doble de Buenos Aires, y hoy Buenos Aires tiene 13 pesos, estaríamos hablando de 24 pesos un boleto. Y la decisión política también hay que rescatar. La decisión política del gobierno de Misiones, desde el gobernador, desde el intendente, es tratar de mantener las tarifas públicas lo más accesible al público, a la gente, porque ese es el concepto, y no una idea de trasladarle a ellos todos los costos. Es por eso que se sostienen políticas como el boleto de estudiantil gratuito, es por eso que se sostienen los subsidios de los actores, para poder justamente mantener con mucho esfuerzo esta tarifa, que no sé hasta cuánto lo vamos a poder hacer, porque a decir verdad, la situación económica se pone muy difícil, muy compleja, en este escenario socioeconómico, político, que vive la Argentina.